Muy buenos días, este es un gran momento para reconectarnos con los placeres básicos, para comer rico, para conectarnos con la parte sexual de nosotros que nos ayuda a elevarnos de forma tántrica. También nos vamos a sentir como mucho más emocionales porque estamos a un día de la luna llena. Esto nos produce muchas veces que nos hinchemos, que nos sintamos así como con menos tolerancia. Entonces es muy importante reconectar desde la base de la columna para que podamos elevar nuestra energía creativa y no sentirnos desesperados o desalineados. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, se viene un fin de semana en donde te va a ayudar mucho a estar planeando metas y objetivos, que puedas fijarte cuáles fueron con los que empezaste el año, esos propósitos que tenías, que puedas sacar esa lista si en algún momento la hiciste y que puedas rever tus intenciones, tus metas. Esto te va a ayudar a empezar a focalizarte mucho más. Aprovecha porque la luna llena te va a hacer ver todo eso que quizás no estás viendo. Leo, es ideal que este fin de semana te prepares con un plan de desintoxicación, que trates de tomar jugos verdes. Esto es lo que más te va a ayudar. Y también, sobre todo en el área del ámbito de tu trabajo, puede que te sientas más sensible. Entonces, no tomes decisiones precipitadas. Sagitario, es un gran momento para preguntarte cuánto te estás valorando, cuáles son las cosas que estás haciendo por ti, de esas que te hacen bien. También, igual te vas a estar replanteando temas relacionados con la economía, con cuánto estás ganando, si te alcanza o no te alcanza. Entonces, tómate este fin de semana para hacer nuevas estrategias si necesitas recibir más ingresos. Para los signos de tierra, Tauro, sería genial que puedas irte este fin de semana de escapada a algún lado. Si por algún motivo no puedes hacerlo, te va a servir mucho reconectarte con algún libro, de esos que te eleven, que te hagan sentir que estás en otro lugar, que te desconectes de esta realidad para que puedas disfrutar desde otro lado. Virgo, este es un gran momento para que reconectes con tu lado artístico y creativo. Ponte algún mantra o alguna música que te guste y ponte a pintar, por ejemplo, un mandala. Eso va a hacer que salga de ti mucha energía que tienes ahí guardada, que está ansiosa por salir. También te vas a sentir con ganas de romance, de apapacho. Entonces, si puedes, vete a algún lado este fin de semana con tu pareja y disfruta de momentos románticos. Capricornio, te vas a estar sintiendo mucho más sensible y más quequilloso de lo normal. Eso es porque la luna está transitando tu signo y el día de mañana se va a volver llena también en tu signo. Entonces, no es momento de reaccionar de forma precipitada, más bien es tiempo para ti, para poder ver cuáles son las facetas de ti que te gustan y las que no te gustan para que las puedas modificar. Esa es la bendición que te trae la energía de la luna. Para los signos de aire, Géminis, te viene un fin de semana muy candente. Vas a estar con mucha energía sexual, con ganas de disfrutar a tu pareja y hay muy buenos tránsitos porque también vas a estar reconectando con una parte más mística de ti. Entonces, profundiza, lee cosas que también te eleven porque te va a ayudar a potenciar al máximo tu energía. Libra, este fin de semana dedícaselo a tu familia. La luna transita a tu casa 4 y esto te va a hacer sentir como mucho más hogareño. Tu familia te lo va a agradecer y tú te vas a sentir verdaderamente que todo tiene sentido. Entonces, apapacha a los tuyos, ámate más y comparte con los que amas. Acuario, esta es una etapa muy positiva para que puedas cerrar ciclos en tu vida. Tienes que darte cuenta que muchas de las cosas que están sucediendo a nivel inconsciente es porque quizás no has podido dominar ciertas emociones y las has guardado. Estas se han cristalizado y es hora de hacerte cargo, de darte cuenta qué es lo que tienes que soltar y dejar ir. Este fin de semana vas a tener mucha más claridad porque la luna llena te va a estar dando esa visión. Entonces, presta más atención. Para los signos de agua, cáncer, el foco va a estar en tu relación de pareja. Te vas a sentir más romántico y más sensible, pero también vas a ver mucho más las facetas de tu pareja que te gustan y las que no te gustan. Entonces, si le vas a decir algo que sea desde tu corazón, trata de no herir a tu ser amado. Escorpio, te vas a sentir más comunicativo, pero nada más ten cuidado de no ser demasiado juez. No estés juzgando mucho a la gente a tu alrededor ni tampoco seas tan duro contigo mismo. Es una etapa en donde puedes ver perfectamente cuál es la energía que te está circulando a tu alrededor y qué es lo que estás emanando al universo. Si no te gusta, hazte cargo. Hazte cargo de ti y cuáles son las relaciones que tienes y alimentas. Eso te va a ayudar para que puedas transformar la energía a positivo. Pisces, ten mucho cuidado y presta mucha atención porque este fin de semana va a haber una tendencia escapista a que no quieras estar en la realidad y quizás uses métodos externos para salir de la realidad porque igual y te duele, igual y no la aceptas. Entonces, mejor expándete desde un lugar con fe, con amor, con sabiduría. Trata de evitar el alcohol y las cosas que te hacen sentir mal. Espero que este día puedas proyectar tu parte más creativa, que puedas de verdad preguntarte qué es lo que quiero, qué es lo que más deseo para que puedas atraerlo a este plano de existencia y lo puedas manifestar porque de verdad mereces ser feliz, sentirte positivo y atraer abundancia a tu vida. Que tengas un fin de semana cargado de magia y energía positiva. Sat Nam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.